Buena gente de YouTube, ¿cómo están? Tanto tiempo sin saludarles, Goz64 nuevamente acá al ruedo, de vuelta en el coleccionismo. Estuve un poquito lejos de este hobby que me encanta, he estado con un año súper ocupado entre el trabajo, la música, etc. Sin embargo, he vuelto a comprar algunas figuritas y quiero mostrarles estas nuevas adquisiciones para la colección que en este caso, como están viendo, es Stars, que es mi colección favorita de las figuras modernas de Dragon Ball. Me gustan mucho las S.H. Figures también. Sin embargo, estas figuras me gustan un poquito más, no tanto por el detalle que puedan tener, porque en realidad las S.H. Figures son más detalladas, pero sí me gustan porque mantienen esa buena onda de las figuras de los 90. Me gusta eso, que parezcan más figuras para jugar que figuras 100% coleccionables, que en el caso de las S.H. Figures son articuladas y todo el cuento, sin embargo, jugar con ellas sería un despropósito total. Y en este caso, las Dragon Stars me encantan porque mantienen esa vibra media noventera. De hecho, esta nueva caja renovada, como pueden ver, ha agregado algo que me encantó, que es esta imagen de los personajes. En este caso, este Goku, la versión de la película Super Hero. Pero me encanta que hayan agregado esto, me recuerda mucho cómo eran las cajas de la Super Battle Collection. Así que, disculpen, voy a tragar un poquito de saliva. Ah, bueno, hace tanto tiempo que no hacía un video que en realidad había perdido un poquito la práctica. Pero, de todas maneras, eso no importa, porque lo importante es que veamos la figura. Por ahí también vamos a aprovechar de hacer una comparación con la primera figura de Goku de la línea Dragon Stars en estado base. Así que va a estar entretenido porque vamos a ver las diferencias que hay también en los moldes. Bueno, ustedes saben, las colecciones con el tiempo van mejorando. Y en este caso, yo creo que Dragon Stars lo está haciendo súper bien. Me encanta cómo están haciendo el diseño de las figuras, pero, bueno, primero veamos la caja. Acá está, obviamente, la ilustración de este Goku de la versión Super Hero, que me gustan mucho los colores que ocuparon, que son como los colores del manga. Me gusta también la expresión que tiene Goku en este diseño. Y bueno, atrás, como siempre, aparecen las figuras que pertenecen a la Wave de esta línea. Ya no recuerdo en qué Wave va, me parece que está cerca de la 20 o ya pasó la 20. Este, voy a corroborarlo. Para el otro video va a estar más informado, amigas y amigos. Pero, de todas maneras, bueno, vemos acá el gama 1, Picoro, en la versión de Super Hero también. Y obviamente, Goku, que vamos a revisar a continuación. Así que, sin más palabras, vamos para allá. ¡Tarán! Bueno, acá tenemos la figura ya fuera de la caja. Y como pueden ver, miren, esto me recuerda harto, 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 y no lo había visto antes en la Dragon Stars. O sea, está en todas las Dragon Stars, pero ahora que lo veo, me recuerda mucho esta colección, la Super Collection de los 90, ¿no? Que viene con esos colores, con los rayos atrás. Bueno, en general, la estética de Dragon Ball siempre es más o menos similar con estos rayos. Pero, ahora que la saqué y estoy viendo la figura, me recuerda bastante de eso. Así que, un detalle que quise mencionar. Y vamos a ver ahora a lo que vinimos, la figura. Y, de verdad, bueno, una de las razones de por qué he vuelto a los videos y también he comenzado nuevamente a comprar algunas figuras, es porque las últimas de Dragon Stars me han sorprendido bastante. Acá no me jodan, que es la dificultad de poder sacarlas de la caja. A ver, se me da un poco el temor. Pero, a ver, ahí está, por fin, finalmente. No se rompió nada, todo está en su lugar, está impecable. Bueno, les contaba que esta figura, específicamente, me encantó cuando vi que iba a salir, porque creo que está súper, súper bien logrado el esculpido. Y algo que tengo que mencionar es que ha mejorado bastante esto de las dimensiones y la geometría, si lo puedo decir de alguna manera así, del pelo de Goku. Me gusta mucho que, tanto de perfil, si se pueden dar cuenta ahí, ven, tanto de perfil como de frente, se mantienen los picos de su cabello en la dirección que casi siempre lo vemos, ¿no? Ustedes saben que Goku, para dónde se mueve, el pelo como que siempre es igual. Pero es un buen detalle, porque en otras figuras de Goku, estado base, cuando tú lo pones de perfil, se ve algo extraño el pelo. En cambio acá, se siguen viendo estos mechones hacia adelante y estos hacia atrás. Me parece un súper buen detalle del molde. Súper bien logrado este molde de Goku en estado base. Los colores me encantan. Las articulaciones, bueno, las vamos a ir revisando. También este detalle del cinturón que, bueno, nos recuerda el tiempo de Goku de la saga de los Saiyan y también de la saga de Namek, ¿verdad? Acá la única diferencia o una de las diferencias que encuentro es el color de la línea de los zapatos que acá está invertido. En esa saga, esta línea es amarilla y más adelante es roja desde la saga de Cell. Entonces ahí sería uno de los detalles a diferenciar con el Goku de esa época. Pero está bueno, está bacán. Me gusta un montón. Está súper bueno los colores, el molde. Me encuentro que está impecable. Me gusta que hayan puesto también esto para que parezca aún más el molde del personaje, ¿no? Francamente, me está gustando harto este Goku Super Hero Version. Y, bueno, veamos las articulaciones. Como ustedes ven, la cabeza siempre es articulación. El cuello está separado, obviamente, del pectoral. Sin embargo, no tiene ninguna articulación. No se mueve ni... Se mueve muy poco, pero es forzado. ¿Qué más tenemos? La articulación 360 de los brazos, obviamente. También acá esta articulación 360. En el codo uno doble, ¿sí? Uno doble. Como todas las figuras del Dragon Stars estamos acostumbrados, ¿no? Un poquito dura la articulación. Pero, miren, tengo que decir, hace tiempo no me compraba una figura de Dragon Stars. Y me está sorprendiendo bastante. Y para bien, ¿cómo está lograda esta figura? Me gusta mucho. Sobre todo esto, me gustó que lo hayan incorporado similar a lo que hacen en la SHP World. Para que tenga más relieve, para que tenga más dimensión el personaje. Y no esta cosa como pegada al hombro. Cuando en realidad el personaje no se ve así, ¿no? Así que, bien ahí la gente de Dragon Stars. ¿Qué más podemos mencionar? Obviamente, en la cintura tenemos la articulación 360. El cinturón también se mueve un poco. Pero porque obviamente si se saca el cuerpo, el cinturón sale, está suelto. Eso le da igual más dinámica. Y acá las piernas, la articulación de siempre 360 también. En la rodilla está un poquito tiesa. A ver. Ya, bueno. Esto obviamente con el tiempo y con el uso debería... Bueno, en realidad uso. Vamos a sacar un par de veces de la caja. Para que estamos con cosas. Y soy un coleccionista de caja. Me encanta mantener la figura ahí como encerrada en sus vitrinas de plástico. Acá tenemos... Bueno, no tiene articulación la bota, sino que tiene la articulación el pie. Sí, eso es lo que se logra. Acá abajo obviamente las marcas que corresponden. Bandai, bla, bla, bla. No vamos a hablar mucho de las diferencias que existen en eso. Porque tengo solo esta figura. Ah, se me pasó acá. Bueno, la muñeca obviamente. Que se mueve porque esta mano se puede sacar. Se cambia con unas abiertas. Como va a ser el clásico Kamehameha. Habría sido, bueno, tal vez una mano para hacer una teletransportación. Pero no, un chuncanido. Habría sido entretenido. Y bueno, los símbolos también que corresponden a Goku de esta película. ¿Qué más podemos hablar sobre esta figura? Me ha encantado el molde. Creo que es la mejor figura de Goku base de la línea. La línea, francamente, me ha gustado mucho. Me gusta mucho el rostro también. Aparte, me lo mencioné, los colores. Pero que corresponden a la película. Pero más allá de eso, igual están súper bien logrados. No veo grandes diferencias en las tonalidades de azul. Tal vez acá estos dos. Pero son detalles. Son detalles que no son tan relevantes. Tal vez los zapatos están un poquito más oscuros de lo que estoy acostumbrado a recordar el color de los zapatos de Goku. Algo que no me gustó mucho en el caso de este pie. Es que como no gira, no gira la bota. Como que el pie queda un poquito raro ahí. ¿No? Queda un poquito raro. Eso es uno de los pocos detalles que estoy encontrando en la figura. Obviamente, el pantalón con su arruga, su pliegue, súper bien. Las arrugas también de la parte de arriba. Ah, miren, tiene movilidad también acá. La cintura hacia los lados un poco. Así que le da más dinámica a la figura. Impecable. Súper bueno. Y el rostro, qué decir. Súper bien logrado. Los ojos, la pintura. La expresión del rostro también. Como este rostro relajado de Goku. Francamente, se ha vuelto mi figura favorita de momento. O una de mis favoritas al menos. Está en el top 3, si o si. De la línea Dragonstore. Así que vamos a seguir viendo más adelante. Más adelante. Vamos a seguir viendo más adelante otras figuras de esta colección que me gusta mucho. Y bueno, les mando un saludo a todas y a todos. Espero que estén súper bien. Espero que disfruten también de las colecciones que tienen, que están juntando. Y bueno, vamos comentando qué les parece esta figura de Goku en estado base de la línea de Dragon Stars. Así que eso. Nos despedimos para el próximo video. Que estén súper bien. Un abrazo gigante. Y nos vemos en una próxima edición. No se olviden de suscribirse. Adiós. Y con la emoción que tenía sobre hacer este video nuevamente. Se me estaba yendo lo que prometí al comienzo del video. No podía ser. Miren, acá está la comparación del primer Goku en estado base de la línea Dragonstore. Y este último Goku que corresponde a la versión de la película Super Hero. Vamos a ver. Bueno, obviamente como les mencionaba, el comienzo de las líneas siempre hay gran diferencia. Ya lo vimos en la Super Battle Collection donde el primer Goku es bastante distinto. O las primeras figuras en realidad son bastante diferentes a las que salieron después en la línea de GT. Había diferencias grandes y la línea en ese tiempo no se era. ¿Cuántos años? Unos 5 o 6 años de diferencia de lanzamiento. Tal vez un poco menos. No recuerdo bien. Pero en este caso, la primera Dragon Stars es del 2017. Ya ha pasado harto tiempo, ¿no? Harto tiempo. Y bueno, las diferencias son evidentes, ¿no? Partiendo desde el rostro, no vamos a comparar los colores porque obviamente es un Goku de otra época. O sea, estamos hablando que este Goku es aparentemente el Goku de la saga de Cell. No tiene kanji, nada de eso. El cinturón es solamente alrededor de la cintura. En cambio, este tiene la cinta que queda colgando. Esas diferencias las vamos a obviar, pero queremos ver la comparación del molde. Primero, en el caso del primer Goku de Dragon Stars, vemos que el pecho y todo eso es bastante plano. Como una tabla, como lo hubieran pegado una tabla. Este Goku obviamente tiene más relieve, más dimensión. El color, como les dije, no lo vamos a comparar. Veamos el tema del perfil. El perfil, en la primera versión ya estaban intentando hacer algo con las puntas del cabello de Goku. Tal vez no tan bien logrado como lo están logrando ahora. Atrás también se nota que intentaban hacer algo al comienzo, pero ahora está mucho mejor. También el color de la pintura, que en este caso es como más mate en el primer Goku. Y en el último es un poquito más brillante la pintura del cabello. ¿Qué más? Bueno, obviamente por cambio de diseño del personaje, el Goku de Super Hero tiene los picos del cabello mucho más largos, ¿no? Eso lo notamos tanto en el diseño de la película como en la figura. Lo que les decía adelante, miren, acá en el caso del hombro está completamente pegado a esta parte que es como el pliegue de la parte naranja. Y está pegado a los brazos y eso tiene como levantado y un relieve. En cambio en este caso, acá también está como esta arruga. Tal vez la pintura no está tan bien terminada ahí. Pero esto encuentro que le da más dimensiones a la figura. Así que me gusta mucho más lo que hicieron en la última versión. Algo que tengo que destacar también es que en el caso de las primeras figuras pasaba mucho esto. Que no tenía ningún sentido que tuviese como... Esto no es una articulación, sino que... No sé, es un tipo de articulación. Que baje la pierna así. Encuentro que las piernas quedaban súper sueltas. Esta figura no la sacó mucho. Entonces esto que esté suelto es porque la figura es así. Y bueno, eso por parte de los pantalones, las articulaciones no han cambiado mucho. Siguen siendo un poquito tiesas como es la Dragon Stars. Los zapatos obviamente, las dimensiones también son distintas. Creo que en el caso del último Goku, el de Super Hero. La proporción de la figura, de los zapatos, las botas, los brazos, todo. Está bastante mejor lograda. Este Goku pareciera que hubiese pasado un camión encima. Pero están ahí, es igual. Y es la primera figura de la línea. Así que todo bien. Pero ahí, para que vayan viendo un poquito las diferencias que existen entre estas dos figuras. ¿Cuántos años hay de diferencia ya? Como seis años desde el lanzamiento de esta. En relación a esta. Así que igual, vemos que la línea ha mejorado bastante. A mí me parece que sí. Me parece que está mucho mejor que como comenzó, obviamente. Y va mejorando también las figuras que están sacando. Así que, atentí, atentí que la Dragon Stars igual se las traiga. Bueno gente, entonces nos estamos despidiendo. Ahora sí que sí, con esta maravillosa figura de Son Goku, la versión Super Hero. Me ha encantado. Creo que vamos a seguir coleccionando las figuras de la película. Me gusta mucho. Han salido otras figuras de Dragon Stars bien interesantes. Así que eso, déjenme en los comentarios qué figuras de Dragon Stars le están gustando. De las últimas que han salido. Para que vayamos viendo si hacemos una nueva revisión acá en el canal. Así que, un abrazo grande. Muchas gracias por la buena onda siempre. Y nos vemos pronto. Suscríbanse al canal. Eso, adiós.